Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Excelente, por ahí ya me confirman que se ve bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, pues para los que no les ha tocado utilizar por ahí esta interfaz de esta, digamos, esta plataforma por donde hemos, ahora hacemos algunas, bueno, ya hemos hecho algunas sesiones. Este, en su panel del lado izquierdo tienen por ahí algunas secciones de preguntas, la parte del chat y algunos materiales complementarios. Por ahí les dejé el canal de YouTube donde pueden encontrar varias de las sesiones que generamos de DMD y la página web también, ¿no? Este, para que también puedan acceder. Si son clientes nuestros de DMD y tienen acceso al portal de DMD que tenemos, pues ahí van a poder complementar. Al final de la sesión les voy a mostrar dónde están todas las mejoras para si pueden acceder y en caso de que les interese, por ejemplo, acceder a este contenido, pues igual se pueden poner de acuerdo con, en contacto más bien con nosotros para que podamos ver la forma en cómo podemos hacerles extender esta, esta invitación al portal para que puedan ustedes ingresar y ver todo este material que se genera durante el año, de estas sesiones, de los ejercicios, este, casos de éxito, casos de estudio, etc. Y igual cualquier pregunta que vayan teniendo, pues la pueden ir escribiendo aquí en el chat de las preguntas o directamente, tienen dos, uno que es el chat y otros preguntas, preguntas las pueden ir escribiendo y si no les aparece o por algún problema tienen, no pueden escribirla ahí, pues la pueden dejar en el chat. Al final voy a ir resolviendo algunas de las preguntas, este, y vamos a ir, este, si igual, si durante la sesión veo alguna pregunta que entra en ese, en ese segmento, pues igual la puedo ir contestando, no. Y bueno, vamos a iniciar, este, mi nombre es Carlos Silva, soy ingeniero de aplicaciones en DMD, y bueno, en esta ocasión, pues yo les voy a mostrar, o les voy a hablar acerca de las, de cómo puedes cambiar tu forma de trabajar con las mejoras en 2021 de Solidworks, no. Desde hace algún tiempo, Solidworks le ha invertido muchos recursos, mucho tiempo a sus versiones más nuevas, y las ha optimizado de tal manera que podamos sacarle el mayor provecho, ya sea con los equipos actuales, desde la parte de rendimiento, desde la parte de mejorar sus flujos de trabajo, de complementarlos, etc. Entonces, en esta ocasión, pues la versión 2021 trajo muchas de estas mejoras, prácticamente de todas las mejoras que sacó, muchas de ellas eran enfocadas a resolver flujos de trabajo que en muchas versiones pasadas no lograban conectar bien, o faltaba un pequeño paso para que estuviera perfecto el comando, etc. Y que a veces, pues nos hacían a nosotros regresar, o hacerlo de otra manera, o llamar otro comando para poder hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esta versión solucionó muchos de esos problemas, pero también trajo nuevas herramientas, y trajo, obviamente, mejoras en performance, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Y bueno, déjenme ver acá dónde tengo esto, ok. Voy a comenzar mostrándoles, digamos, la agenda de qué se trata todo esto. Y en este caso, estos son los puntos que vamos a tocar en la sesión. Primero, vamos a ver cómo podemos tener nuevos flujos de trabajo más completos. Algunas herramientas que salieron. Vamos a ver también cómo agregar inteligencia a los modelos. Esta parte de la inteligencia, si bien SolidWorks se ha caracterizado siempre por ser un software paramétrico, que nos permite a nosotros crear, digamos, darle mayor inteligencia a través de las propiedades, a través de las ecuaciones, a través de la parametrización de los modelos de vincular dimensiones, etc., de hacer relaciones iguales, de darle relaciones de posición, etc. Todo esto ayuda a que nuestros modelos sean inteligentes. Y en esta versión agregaron una serie de mejoras que también nos permiten continuar con este proceso y darle mayor relevancia a este tipo de tecnologías. La otra es que vamos a ver también cómo utilizar las herramientas sofisticadas que trae esta versión. Algunas de ellas vienen actualizando o evolucionando más bien a partir de versiones anteriores. Pero digamos que en esta versión se implementan de manera muy correcta. Y también nos ayudan o cambian los flujos de trabajo para que si antes queríamos, o bueno, eran por ejemplo dudas que antes mucha gente en soporte nos acudía con nosotros, y yo, oye, ¿cómo puedo hacer esto? etc. Y no, pues no traía esa herramienta anteriormente. Y este año lanzaron varias de esas herramientas que nos permiten ahora sí completar esos procesos. Sacarle mayor provecho a nuestro equipo. Por ejemplo, cada versión de Solidworks como tal nos ayuda mucho en la parte del performance. Es algo de lo que siempre están continuamente trabajando. ¿Y esto en qué nos beneficia a nosotros? Pues no siempre a lo mejor se tiene la capacidad o la posibilidad de tener la última tecnología de punta en el alcance de nuestras manos en cuestión de equipos, en cuestión de la mejor tarjeta gráfica, en cuestión de la mejor RAM, el mejor procesador, etc. Y lo que hacen estas versiones de Solidworks precisamente es que nos ayudan reduciendo, por ejemplo, los cálculos con la memoria RAM y las manda la tarjeta de video, o reduce el número de aristas que tiene que renderizar en cada modelo, etc. Y eso hace que si nosotros ocupamos una nueva versión en un equipo que no tenga a lo mejor todas las capacidades o tenga una tarjeta gráfica no tan buena, etc., pues nos permite optimizarlo porque quiere decir que esta nueva versión ocupa menos recursos que las pasadas. Y también en cuestión de apertura de modelos, etc., pues también agilizan bastante todos los procesos para que podamos sacarle el mayor provecho aunque no tengamos un equipo de tecnología de punta. Hoy vamos a ver de qué se trata en este tema. Y por último, una de las mejoras que me gustó mucho a mí en particular en esta versión es precisamente qué hicieron con la interfaz. Algo que a mí me agradó bastante, cómo lo, digamos, acomodaron cada uno de los elementos. Aunque fueron algunos cambios muy mínimos, de ciertos botones que cambiaron, ciertas opciones que ahora puedes configurar ciertos colores, de ciertas, a lo mejor de algunas líneas del crocs, etc. Pero en el día a día la verdad es que ayudan bastante. Y hay dos que son muy significativos que yo les voy a mostrar, dos cambios que a mí me ayudan bastante para lo que hacemos nosotros en el trabajo diario. Y que a lo mejor ustedes también les va a ayudar mucho. Entonces, vamos a comenzar. Y en primer lugar voy a mostrarles precisamente cuáles son, o cuáles son los flujos de trabajo completos que agregaron esta nueva versión. Por ahí veo en el chat que van llegando todavía personas. Bienvenidos a todos, buenos días. Si a alguno por ahí le ha tocado que les dé capacitación o me han encontrado por ahí en demostraciones de producto, pues saludos a todos. Y por aquí andamos, ¿no? Cualquier duda o pregunta me la pueden ir escribiendo y yo estoy aquí al pendiente. Entonces, bueno, vamos a ver los flujos de trabajo más completos. Y la primera mejora que les voy a mostrar es esto del reporte de interferencias, ¿ok? ¿Qué hizo este año SolidWorks? Bueno, este año lo que hizo es que año con año ya teníamos esta herramienta de detección de interferencias en donde nosotros lo que hacíamos era buscar dentro de un ensamble si nuestras piezas estaban bien colocadas correctamente y de esta manera buscar cuáles se encimaban, se traslapaban para poder corregir eso, ¿no? Este año lo que hicimos o lo que hicieron adicional a eso es que ahora, aparte de la detección de interferencias que siempre ha funcionado bastante bien, permite que ustedes puedan exportar un reporte con todos esos datos de las interferencias a una hoja de Excel. Y además pueden ustedes marcar que tenga miniaturas, es decir, para una, digamos, que ustedes puedan ubicar o filtrar los componentes de acuerdo a una captura de pantalla del componente, una fotografía en chiquita que se añade a la fila de Excel, ¿no? De esta manera, cuando ustedes marcan y le dan que guarde este reporte, pues, la ventaja es que nos hace toda la, digamos, organiza todo, revisa cada una de las interferencias de las que estamos nosotros diciéndole que exporte. Y al final los entrega un reporte como este. Es un reporte bastante útil, ya que antes nosotros tenemos muchos clientes que necesitaban este tipo de reportes para ingeniería. Y lo que hacían era que, a través de una aplicación que se desarrollaba, que nosotros llamamos una API, es básicamente programar una acción como si fuera una macro, pero más potente. Y esta se montaba sobre SolidWorks. Y lo que hacían muchos de nuestros clientes era llamar a esa aplicación en específico que se desarrollaba y tiene un costo aparte, etcétera. Y hacer este reporte para que les pudiera exportar a Excel este tipo de interferencias que deseaban, ¿no? Ahora, pues, ya viene integrada la herramienta completamente dentro de SolidWorks. Y va a ayudar bastante a reducir esos flujos de trabajo, a completar precisamente este trabajo de detección de interferencias sin necesidad de salir de SolidWorks, ¿no? Nada más le das exportar reporte y automáticamente te aparece. Entonces, esto es uno de los flujos de trabajo con los cuales está complementando en esta versión. Y la verdad es que esto va a ayudar mucho, sobre todo a clientes, les digo, que utilizaban estas aplicaciones o a otros clientes que no tenían todavía este tipo de desarrollos de aplicaciones y necesitaban esto. Y, bueno, vamos con la siguiente mejora. Vamos a ver ahora la otra mejora de referencias, en este caso circulares. Y en este punto quiero mostrarles yo, o, bueno, quiero explicar o ahondar mucho, perdón, un poco más acerca de qué son las referencias circulares. Cuando ustedes trabajan en un ensamble, yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, que abren un ensamble que les pasó un compañero o lo descargaron de internet o lo encontraron por ahí. Y a la hora que lo abren, les aparece un buen de triangulitos como estos amarillos que se ven aquí. Y les dice que tiene errores en la reconstrucción o que tiene problemas. O simplemente a veces están trabajando con un ensamble que estaba bien, de repente hicieron algo y a la hora que hacen esa operación, les aparece un montón de advertencias. Entonces, hay diferentes, digamos, casos por los cuales se puede salir estos triangulitos de diagnóstico. Pero una de ellas son las referencias circulares. Cuando hablamos de referencias circulares, generalmente es cuando ustedes trabajan en modelado en contexto, que nosotros llamamos como modelado descendente de ensambles. Y es cuando tú te basas en una geometría que ya existe. Por ejemplo, tú ya tienes una pieza. Yo siempre les hago el ejemplo de cuando les he dado capacitaciones, etc. Siempre les hago el ejemplo de que yo tengo un celular como este y le quiero diseñar una funda como esta. Entonces, para no tener que crear la funda desde cero, lo que yo hago es agarro, equidistancio todas las entidades de esta parte de atrás del celular. Y simplemente creo la funda a partir del contorno para no tener que volver a crear cada una de las líneas, etc. Simplemente me baso en la geometría que ya existe. Entonces, cuando ustedes hacen eso, en muchas ocasiones se crean referencias circulares. ¿Qué significa esto? Están sobredefiniendo la pieza que crearon nueva. En este caso sería la funda. Y lo que hace es que tenga medidas o que tenga relaciones a la pieza anterior y a la hora que ustedes modifican una cosa, a veces es bueno y a veces es malo. Porque cuando ustedes modifican un elemento de la pieza anterior, se modifica la nueva. Pero a veces esa modificación no se hace correctamente y crea problemas. Entonces, no siempre es bueno crear estas relaciones en contexto que llamamos para poder trabajar. Siempre que creemos una pieza nueva que sea basándose en una geometría anterior, lo ideal es que se eliminen esas relaciones exteriores, externas, y se creen, digamos, ya que tienes creada la geometría, la cotas correctamente, etc. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la mejora en 2021 lo que hace es que ahora el software, a través del evaluador de rendimiento que se encuentra en la pestaña de evaluar, y así se llama evaluador de rendimiento, o si lo tienen en inglés como performance evaluation, viene esta opción que se llama referencias circulares. Entonces, el software ya te detecta automáticamente dónde tienes referencias circulares y en qué archivos exactamente tienes que poner atención para poder corregir esto. Entonces, ya no tienes tú que estar revisando tu modelo uno por uno y viendo cuáles son las referencias que tienes y abriendo piezas y cerrando, sino que ya el software te lo va a decir. Simplemente tú vas y corriges estas referencias circulares. Vamos a ver un poco más acerca de qué se trata en este caso. Si ustedes se fijan, son dos piezas que están traslapadas, una tras la otra, y hay un barreno en común. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando se hizo este barreno, se tomó como referencia la geometría de, en este caso, de atrás, de que ya tenía el barreno, y se hizo una referencia de concentricidad con la geometría con el barreno trasero. Entonces, eso está generando una referencia circular, porque digamos que está duplicando o está haciendo, pues sí, valga lo que más está haciendo redundante la referenciación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues hay que ir hacia la pieza original, o en este caso, editarla, si se puede, desde el ensamble, eliminar esas relaciones que están de más, que están redundantes, y acotarlas de manera correcta. Acotarlas con una cota de longitud, de distancia, etcétera. ¿Y para qué? Para que no tengamos ese problema del referenciamiento a un elemento externo. Nuevamente, esto no quiere decir que a veces no se puede hacer esto, sí. A veces es correcto hacer este referenciamiento externo de relaciones en contexto, pero hay que tener cuidado, porque cuando no se hace correctamente, precisamente tenemos ese tipo de problemas, y al final, cuando ustedes están trabajando, cuando están reconstruyendo los ensambles, estas referencias circulares siempre generan problemas. Además de que estas referencias circulares también aumentan el performance de su ensamble. Si tiene un ensamble que tarda mucho en abrir, que está como que lo ven muy lento, etcétera, puede ser que también sea porque tiene muchas referencias de estas circulares. Entonces, para evitar eso, ahora en 2021 tenemos una herramienta como estas que nos permite a nosotros identificar automáticamente dónde está y poderla resolver. Entonces, esto es parte de los flujos de trabajo más completos que yo les mencionaba al principio, en donde ya no tenemos que nosotros estar buscando paso a paso, sino que ya el software automatiza y te dice, aquí está el error, cámbialo de esta manera. ¿Ok? Y bueno, pasando al siguiente tema, vamos a ver cómo podemos agregar mayor inteligencia a los modelos. Y esta es una de las mejoras que me agradó bastante en esta versión, y es la posibilidad de agregar las ecuaciones a los archivos de propiedades o listados de materiales o listas de cortes. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué significa esto? ¿O cómo está? ¿A qué me refiero con todo esto? Seguramente muchos de ustedes son usuarios de esta tecnología y han utilizado estas herramientas de ecuaciones. Una ecuación ustedes la pueden hacer dentro de las cotas, la pueden hacer dentro de una dimensión para, por ejemplo, decirle que el largo de una pieza valga el doble del ancho o el espesor valga la mitad o una cuarta parte de la longitud, a lo mejor, etcétera. Pero en este caso, o en nuestra versión 2021, lo que hicieron es que ahora es posible agregar también ecuaciones directamente en las propiedades personalizadas. ¿Para qué funciona esto? Estas propiedades personalizadas a ti te ayudan a que tú puedas posteriormente vincular esta información hacia tu plano de dibujo, tu plano de trabajo. Generalmente, los usuarios vinculamos estas propiedades como de la descripción, de quién lo hizo, quién lo aprobó, quién lo revisó, la persona de calidad o el número de parte, el número de revisión. Son estos datos que, o más bien llamados metadatos, que trae cualquier modelo o generalmente siempre traen los modelos y que permite darle esa trazabilidad a las piezas y ver en qué estado está, en qué etapa está, qué número de plano es, etcétera, para que se fabrique. Y esto siempre se vincula al cajetín del plano donde ustedes pueden tener, o más bien donde se tiene dentro del plano esta información. Y de esa manera nosotros estamos, digamos, controlando toda esta información. Pero ahora algo interesante es que agregaron también la parte de las ecuaciones. ¿Y para qué nos va a servir, ustedes dirán, agregar una ecuación en este punto? Bueno, pues había o hay muchos usuarios, muchas empresas que trabajan, por ejemplo, en el caso, en el rubro de los miembros estructurales que hacen estructuras, que hacen o trabajan con la parte de la tubería, etcétera. Y generalmente les interesa, por ejemplo, saber cuál es el total de material de acuerdo a lo que están diseñando. Y para poder saber eso, ellos tenían que sacar cálculos un poco manuales, en las tablas de listas de materiales tenían que hacer operaciones ahí mismo dentro de Solidworks, pero digamos era un paso adicional. O tenían que estar creando variedades globales para cada una de las propiedades. Y de esta manera irlas como igual sumando o haciendo otro tipo de acciones. Ahora en 2021 ya puedes tú escribir ecuaciones en las propiedades de los listados de materiales o en las propiedades personalizadas. Y esto, ¿para qué te va a servir? Bueno, ya no vas a tener tú que hacer pasos adicionales, sino que desde aquí se puede crear una propiedad, perdón, una ecuación que se vincule a una propiedad o se multiplique una propiedad por una, por ejemplo, una propiedad física con una variable global, como lo van a ver ahorita. Y ya te va el resultado ahí. Y ese resultado ya lo puedes vincular directamente hacia tu cajetín, tu plano. Y vas a tener siempre el, digamos, el monto correcto. Y, por ejemplo, trayendo ya el ejemplo a la mesa, esta estructura, una estructura hecha con miembros estructurales. En este caso, esta estructura se desea conocer cuál es el total de material en costo, digamos, en dinero de cada uno de los perfiles. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, esta estructura ya tiene varias, unas variables globales creadas. En este caso, tiene una que ya es el costo en dinero por libra, en este caso, que es el peso de lo que cuesta el material. Entonces, ellos ya lo calcularon de acuerdo al peso, cuánto cuesta por libra en dinero. Y lo que se hace aquí en este caso es simplemente agrego una propiedad nueva que se llama costo total. Agrego, en este caso, que sea una ecuación, que no sea texto, que sea ecuación. Y le indico que yo quiero multiplicar la variable global de este costo por peso que tenemos. Simplemente le agrego un signo de multiplicar, que es el signo de asterisco. Y busco, en este caso, la propiedad de la masa. ¿Por qué? La masa me va a indicar cuál es el peso total. Entonces, si yo ya tengo el costo de cada libra y tengo al final cuántas libras pesa, pues me va a dar el costo total de ese tipo de estructura. Entonces, este valor ya va a quedar ahí y ya lo voy a poder vincular yo a sí mis propiedades. Otro ejemplo. En el caso de que yo quiera saber, por ejemplo, la longitud total de esas placas que están ahorita remarcadas en color azul, ¿cuál es la longitud total para poder yo saber cuánto de material necesito también obtener para crear esas placas? Entonces, todas son del mismo tamaño. Todas son de, ahí viene el tamaño, que es 0.38 por 4 por 5.3. Voy a sacar una ecuación de longitud total. Y en este caso, nuevamente, voy a decir las propiedades. Escojo la propiedad que es de cantidad, que esa ya te la da el software, de cuántos elementos tienes. Y elijo otra vez el signo de multiplicar. Y en este caso lo voy a multiplicar por la longitud total del Bundy Box. Este Bundy Box también ya te lo da el software. Únicamente voy a agregar un valor de 0.5 pulgadas también, digamos, de tolerancia entre corte y corte, para que no quede muy justo lo que queda de material. Y listo, ya te da una distancia total, perdón, una longitud total de 21 pulgadas. Ese valor ya lo puedes tú vincular nuevamente a tu plano. Y ya puedes saber tú cuál es la cantidad de material, en este caso, de esa lámina que necesitas, para poder comprarla y después cortarla y poder crear esas cuatro placas barrenadas, que van en la parte de abajo donde se monta esa estructura. Entonces, este tipo de aplicaciones son las que van a ayudar a que mejore sus flujos de trabajo con esta nueva versión de Solidworks. Y en este caso, pues, tenemos las ecuaciones, no solamente, si se fijaron, se pueden agregar en las listadas de, perdón, las propiedades personalizadas, sino esta última la agregué en la lista de cortes. Esta lista de cortes es de, ya sea, miembros de chapa metálica, de miembros estructurales, y también se puede agregar ecuaciones en las listas de materiales. Entonces, directamente desde el dibujo puedes tú crear una ecuación en las listadas de materiales. Entonces, esto, la verdad es que a mí es de mis mejoras favoritas, que me permite, pues, precisamente evitar ya no tener que hacer otros flujos de trabajo, crear más variables globales, o estar sumando una por una, etcétera, o hacerlo incluso manualmente. Había personas que esta información la sacan, la meten en un Excel, y ahí ya hacen los cálculos posteriores, ¿no? Pero ya con esto lo pueden hacer desde Solidworks sin necesidad de que tengan que extraer esta información y estén cambiando las columnas y multiplicando, etcétera. Entonces, esta es una de las formas en cómo te permite ahorrar tiempo también estas versiones nuevas del software. Y ahora vamos al tercer punto, que es utilizar herramientas más sofisticadas. ¿Y a qué me refiero aquí con esto? Hay una herramienta que es poco conocida, ya tiene algunos años, y con esta herramienta ha ido evolucionando con el paso de las versiones del software. Y esta herramienta se llama The Feature. Es básicamente una simplificación de cualquier ensamble. Te permite el software simplificarlo. Hay personas que lo quieren simplificar para proteger su propiedad intelectual. Hay gente que lo quiere simplificar simplemente para pasárselo un... O más bien que no tenga tanto detalle, que no tarde tanto en abrir, porque a lo mejor tiene mil de esos componentes y si tienen mucho detalle va a pesar mucho y simplemente le quiere quitar a lo mejor que lleva una rosca cosme, una operación de rosca, o lleva una operación de taladro, y a lo mejor está muy detallado cómo es ese taladro, etcétera. Entonces le quitan o simplifican esa operación, no tanto que la quiten, sino la simplifican, y hace que pese menos la pieza o también para proteger su propiedad intelectual, para que no vean a detalle cómo está la pieza, sino nada más a grosso modo cuánto volumen va a ocupar, etcétera. Entonces ese tipo de elementos es los que te ayudan a este tipo de operaciones. Y en la versión 2021, lo que hace esta nueva operación de The Feature es que te permite simplificar estos archivos, en este caso estos ensambles, pero también te permite guardarlos como una configuración del mismo ensamble, esta configuración. Eso no era posible en otras versiones de SolidWorks, solamente podías simplificar, pero no podías guardar ese archivo dentro del mismo como una configuración adicional, sino que lo tienes que guardar como archivo separado. Si se fijan, bueno, aquí se ve un poco del flujo de trabajo, cómo funciona el The Feature. Abre dos ventanas y va simplificando lo que tú le digas de la manera en que tú quieras que se simplifique. Por ejemplo, ahí simplemente va creando formas rectangulares, circulares. Si tú quieres que un elemento lo pase completamente como está, lo calque hacia el modelo simplificado, también lo puedes pasar como está, sin que le cambie nada. Pero si tú quieres que lo adapte a un círculo, que lo adapte a un cilindro o a una barra, o que lo adapte a un rectángulo, o que lo adapte a algún polígono, simplemente que se asemeje a la forma, lo puedes hacer sin que tengas tantos detalles. Les digo, nuevamente, esta herramienta sirve tanto para simplificar su modelo para que no pese tanto, no tenga tantos detalles y lo puedan utilizar en un ensamble que pese menos, o también para proteger su propiedad intelectual. También les va a ayudar esta herramienta. En esta versión, lo único nuevo que hay de esta herramienta es que te permite añadir esta simplificación a una configuración del mismo modelo y no tener que guardarlo en una pieza aparte. De esta manera, cuando tú creas, ahí está, cuando tú creas una nueva configuración, la puedes utilizar en el ensamble y tener la pieza original y la configuración, si en algún momento quieres cambiar o meter la configuración, la puedes tener. Entonces, esto es lo que te va a ayudar en esta versión a poder simplificar y mejorar, en este caso, el rendimiento del equipo utilizando este tipo de elementos simplificados. Si tienen versiones anteriores de SolidWorks, esta herramienta también funciona, pero no puedes crear una configuración, simplemente tienes que crear un archivo nuevo. Y de esa manera, por ejemplo, en el caso de este ejercicio que están viendo, cuando yo abro el ensamble completo, yo le puedo decir, en la versión 2021, le puedo decir, utiliza la versión simplificada, en este caso de este modelo, viene como Use the Future It, que significa utilizar versión simplificada. Y eso me va a ayudar a que no tenga yo que cargar todo el modelo complejo, me reduzca el performance, más bien aumente mi performance de la máquina, porque estoy reduciendo la cantidad de aristas, la cantidad de elementos a procesar, y lo puedo hacer perfectamente. Otra de las herramientas sofisticadas que trae esta nueva versión, que también ya era hora de que agregaran, era este gotero que permite buscar cualquier color en apariencias, en alguna aplicación, ya sea interna o externa. Es decir, puedes buscar dentro del modelo de SolidWorks con el gotero y ponerle donde tú quieras que calque un color, o puedes navegar, es decir, minimizar el software o hacerlo a un lado y simplemente irte a una página de código de colores, o a lo mejor en este caso esta que es del mismo, tiene que ser el mismo color del logo que tiene esta página. Y simplemente con el gotero puedes ahora buscar colores en otras aplicaciones. Puede ser, por ejemplo, en una página web, puede ser en una paleta de colores de otro software como Photoshop, etcétera. Y esto te va a ayudar precisamente a encontrar más colores que tú a lo mejor es difícil encontrar con la selección nada más que tienes dentro de SolidWorks, tienes que ser muy preciso o poner el código correcto de color. Y a veces es complejo hacer esto. Entonces, ahora con este gotero lo puedes hacer más sencillo, puedes ahora tener más apariencias dentro del mismo software. Entonces, la verdad a mí me gustó mucho, ya muchos de los software que utilizamos hoy en día pueden hacer esto, entonces ya era hora de que también SolidWorks lo pudiera hacer para que tú tengas prácticamente el mismo color que en otro lado, que en un muestrario, por ejemplo, y lo puedas tener a la mano. Y otra de las herramientas que me gustaron mucho de este año fue esta de manipulador gráfico del sistema de estructuras. ¿A qué se refiere esto? Este manipulador gráfico, bueno, primero, el sistema de estructuras es un sistema módulo que salió adicional desde el 2019, me parece, y es un módulo que no reemplaza al módulo tradicional de Wellmans, de estructuras, sino que es una nueva forma de crear miembros estructurales. Es más sencillo, no te tienes que hacer un croquis entre este completo, puedes simplemente con líneas, con puntos, con planos, puedes crear miembros estructurales. Y lo que hace en esta nueva versión es que ahora puedes o tienes un manipulador gráfico para poder orientar y colocar tu miembro estructural en el lugar en el que tú quieras. Ya se acabó esto de que tú lo agregas y que luego le hacías simetría y que le cambiabas la orientación y de que no quedaba correctamente o no se adecuaba donde tú querías, etcétera. Y tenías que quitar el miembro estructural y luego trazar la línea en otro lado, etcétera. A mí la verdad es que yo sí batallaba mucho siempre con eso porque luego no le atinaba o no calculaba bien dónde iba a quedar la línea para que quedara por dentro del perfil y luego todos los perfiles si ponía uno ya todos los demás se hacían al mismo lugar y que uno quedaba bien y los demás quedaban afuera, etcétera. Es siempre un batallar a veces con ese tipo de elementos o tenías que planearlo bien desde el principio de la estructura para que tú supieras bien cómo iba a quedar, cómo funcionan los miembros estructurales y cómo se iba digamos a colocar. Ahora con este nuevo módulo de sistema estructural la mejora que les digo es del manipulador gráfico. Tú ya puedes orientar exactamente donde lo quieras rotarlo, moverlo en las diferentes ejes y de esta manera te va a ayudar a que puedas tú completar de una manera más sencilla tus estructuras sin tener que quebrarte la cabeza. A mí también me gustó mucho esta mejora. Esta y la de aquí no la mencioné pero también hay una mejora de las bridas de aristas circulares que es en chapa metálica que ahora te permite también crear bridas circulares. Búsquenla por ahí si les interesa. No la traje aquí a la presentación porque es una mejora que a mí se me hizo que ya es muy vistosa de las más relevantes de la versión 2021 pero también es muy interesante lo que hace. Entonces pasamos de utilizar las herramientas sofisticadas a sacarle mayor provecho al equipo. ¿Cómo vamos a hacer esto de sacarle mayor provecho? Como les decía al principio en la introducción Solidworks año con año va mejorando sus versiones y esta versión precisamente no fue la excepción. Vemos aquí dos capturas una de la versión 2020 y otra de la versión 2021 en donde la del 2020 es la del lado derecho y la del 2021 es la del lado izquierdo en donde vemos el tiempo que tardó y los cuadros por segundo en los que también estuvo girando esa pieza. Eso fue de un ejemplo que te voy a mostrar. Es una macro que se corre digamos ya está la macro creada y se hace a 500 movimientos del ratón y lo que hace esta versión 2021 del software es que ahora trae un botón que precisamente vienen las opciones de performance dentro de las opciones del sistema y dice es digamos como mejorar el rendimiento gráfico y requiere que reinicies el software. Nada más es como la única condición para que active este modo digamos como turbo y puedas tú trabajar sobre todo para ensambles grandes ensambles complejos puedas optimizar los tiempos de movimiento que a veces tú lo mueves y se queda pensando o se queda lo rotas y como que no rota bien y hasta después ya rotó de más etcétera eso siempre es el tipo de problemas con equipos y las tarjetas gráficas etcétera la capacidad pero lo que hace Solid es que año con año va mejorando para lo que les decía al principio si tú no tienes el equipo de última tecnología etcétera pues tú puedas utilizar este tipo de dispositivos perdón este tipo de software con versiones más nuevas en donde ya los optimizan este tipo de movimientos de paneos de rotaciones y hacen que aunque tu equipo no sea el de última generación te permitas trabajar de una manera más fluida más flexible sin necesidad de que tengas que comprarte el equipo de la mejor gama como vemos aquí se veía en la animación el del lado derecho pues tardaba en girar como que es medio quería medio no el otro fluidamente entonces obviamente va a depender mucho de sus equipos esto sigue dependiendo mucho de qué tipo de equipo tengan pero si ayuda bastante a equipos que no tienen tantas capacidades pues a poder mejorar cómo es el trabajo dentro de este tipo de interfaz y por otro lado la parte de dibujos ha mejorado muchísimo en los últimos años desde el 2018 se integró esta versión que es el modo detallado y esta versión igual te permite con la misma opción con la que activas el performance de los ensambles también te permite trabajar en dibujos y lo que hace este modo detallado es que no abre el plano completo y solamente carga perdón más bien no abre el modelo 3D completo sino que carga solamente el plano y lo que te ayuda es que pues no cargues todo la información 3D que a lo mejor no necesitas y nada más cargues lo necesario y en esta nueva versión de Solidworks 2021 también el performance lo incrementaron de manera que a la hora que sobre todo cuando tú haces paneos estos o sea movimientos del plano haces zooms muy rápidos mueves el plano hacia un lado hacia el otro que no tarde tanto en pensar digamos en estar viendo si tú tardas de un lado al otro etcétera aquí en esta animación se ve del lado izquierdo es Solidworks 2020 y del lado derecho Solidworks 2021 en donde puedes ver tú cómo a pesar de que 2020 trae buen rendimiento pues todavía como que se tarda en algunos en poder procesar los movimientos de que tú haces zoom de que subes de que bajas y en 2021 la verdad es que es bastante fluido o sea tú puedes mover el plano hacia el otro lado y se ve bastante bien ahí se ve por ejemplo como está rotando y no se ve que se mueva junto con el cursor sino que tiene un pequeño delay y en la otra versión de 2021 pues podía rotar si fijan a la hora que rotas el mouse rota con todo y el mouse y el zoom lo hace bien los desplazamientos etcétera es mucho más amigable y esto porque o sea cuál es el secreto detrás de esto bueno lo que hace la gente Solidworks es que mucho del procesamiento que se hacía lo hace con utilizando toda la RAM del equipo y nunca generalmente utiliza poco de la tarjeta de video la capacidad del porcentaje de tarjeta de video para hacer este tipo de movimientos generalmente la tarjeta de video solo la ocupa para renderizado para poder visualizar más a detalle los elementos etcétera y en este caso en esta versión pasaron muchos de esos movimientos de esos paneos también a que los ocupe la tarjeta gráfica y con eso liberan mucha RAM entonces de esta manera si tu computadora no es de última generación no tiene la mejor capacidad de procesamiento de RAM etcétera pues te permite dividir ahí los recursos y que tú puedas trabajar digamos equilibradamente que no se vaya toda la RAM y se sature y esté muy lento el equipo y tampoco que se vaya toda la tarjeta de video entonces de esta manera te ayuda a optimizar y sacarle más provecho a tu equipo ok y por último vamos a ver cómo mejora tu zona de trabajo esto a mí me ayudó mucho y me gusta bastante es por ejemplo agregar una función que puedas plegar el administrador de comandos y a mí en lo personal me ayuda bastante yo en nuestro trabajo diario de ingenieros de aplicaciones tenemos que estar haciendo mucho contenido para los clientes o a veces hacemos tutoriales de cómo les explicamos cómo se hace tal y tal cosa o cómo creas un estudio de movimiento etcétera muchas de estas cosas y en este tipo de elementos este a mí me ayuda bastante porque yo necesito tener siempre el área limpia y lo más que se pueda para que se visualice la pieza a detalle digámoslo así y pueda yo tener más espacio entre mi área de trabajo o simplemente quiero trabajar y que pueda ver todo mi modelo correcto o por ejemplo cuando yo grabo mucho las pantallas de mi equipo para poder mostrar a lo mejor animación o crear contenido visual de cómo se mueve no sé una máquina o cómo se mueve tal en gran etcétera y siempre necesito tener como un área despejada limpia para que en el video se vea correctamente entonces esto por ejemplo a mí me ayuda bastante yo puedo minimizar el administrador de comandos puedo poner la pantalla completa y prácticamente me queda mi área limpia en blanco siempre también hay un tip que les voy a dar si ustedes también hacen este tipo de contenidos que necesitan para presentaciones que necesitan exponer su proyecto necesitan grabar una captura de pantalla etcétera pongan siempre el plano perdón el fondo en blanco ustedes pueden cambiar el fondo por default siempre Soliburz trae un fondo como gris entre blanco y gris como difuminado y este fondo está padre pero digamos que cuando tú lo metes en una presentación se ve dónde está el límite de cuál es tu animación y el límite de la presentación y cuando tú le pones fondo blanco digamos que los dos se emparejan y se ve como toda la lámina de la presentación en blanco y nada se ve la animación entonces tú no sabes dónde está el límite y se ve un poco más limpio yo siempre lo hago así es un tip que también que les doy si ustedes ocupan algún día hacer este tipo de contenidos lo pueden hacer así pongan el fondo en blanco y ahora con esta versión que puedes plegar el administrador de comandos te ayuda bastante en que puedas tener un área más limpia incluso la barra esta de arriba que se ve barra se llama barra ver que es para cambiar el tipo de renderizado el tipo de escenario precisamente el fondo también la puedes ocultar si tú la escribes en el buscador de comandos ver puedes desactivarla y de esta manera se queda mucho más limpia todavía la interfaz entonces ya nada más tú lo que grabas prácticamente haces un recorte sobre la pantalla y ya tienes un área mucho más grande ya no se pixelea tanto tu modelo a la hora de hacerle zoom de hacerlo de hacer más grande el modelo que copiaste la captura etcétera sino que ya está en tamaño correcto para que tú lo puedas meter a cualquier presentación ahí me ayuda bastante y es de lo que más me gustó en esta versión 2021 y la otra que ya ahora de que cambiaran también y que a muchos usuarios cuando se presentó esta mejora les impactó y les gustó bastante es el acomodo del menú de relaciones de posición cuando ustedes si ustedes recuerdan en versiones anteriores por ejemplo esta es la versión 2020 el acomodo de las relaciones de posición era por pestañas pero así más bien era por menús hacia abajo entonces tú tenías que abrir uno y luego tenías que darles un scroll con el mouse hacia abajo etcétera y ahora ¿qué hicieron? lo acomodaron por pestañas es algo bastante útil a mí me gustó mucho porque ya no tienes que perder tiempo en buscar a ver dónde estaba esta y abrir el menú de abajo no siempre quiero hacer una relación estándar entonces tengo que volver a abrir el menú de arriba y volver a hacer scroll hacia arriba entonces ahora por pestañas ya nada más das clic en la pestaña que quieres y ahí vienen las relaciones de manera digamos acomodadas correctamente esto a mí me gustó bastante digo no es una mejora como les mencioné al principio que sea la mejora que vino a cambiar todo revolucionar la forma de trabajar no pero en el día a día se agradece mucho este tipo de mejoras y este es un ejemplo de ellas hay muchas otras que trae el software pero digo no tardaría en explicar todas tardaría muchísimo en poder estar explicando cada una de estas mejoras y este tipo de ejemplos son de las que hacen que esta versión precisamente se vea mucho más agradable con el usuario que te permita fluir más fácil más flexible etc entonces esas son algunas de las mejoras que trae esta versión de 2021 no sé si ahorita voy a checar aquí las preguntas las dudas que tengan por acá y también les voy a mostrar dónde se encuentran estas mejoras dentro de nuestro portal para los que son clientes nuestros puedan visitar cada una de estas mejoras y puedan ir hacia ese lugar voy a checar ahorita a ver más aquí qué preguntas que hay este ok por acá ok preguntan que si hay cursos para capacitar respecto a estos temas tenemos talleres de mejoras en este caso hay un taller de what's new así le llamamos en donde este se exploran todas estas mejoras que salieron a la nueva versión o incluso si ustedes por ejemplo están en una versión 2016 y van a migrar hacia una versión 2020 2021 se puede hacer nosotros nosotros armamos cursos de actualización de todo lo nuevo que trae lo más relevante que trae porque también cada año sacan como 250 mejoras entonces no es posible revisar todas pero si se puede evaluar cuáles son el top 10 el top 20 de cada versión y te mostramos con ejercicios cómo puedes tú este perdón cómo puedes tú trabajar con estas herramientas nuevas cómo funcionan para que tú estés actualizado de tu última versión que te quedaste en el software hasta la nueva versión entonces sí, sí hay cursos son talleres de what's new son talleres de actualización así le llamamos y sin problemas si necesitan más ayuda les voy a dejar aquí mis mis datos para que me puedan escribir mi correo es carlos.silva arroba dmd.com.mx pueden mandarme correo directamente a ese email o me pueden mandar o pueden mandar correo directamente a marketing que es marketing arroba dmd.com.mx y también ellos les resuelven yo si me mandan correo a mí igual los canalizo con el departamento de ventas que son los que cotizan y con ellos yo entre nosotros armamos como un temario se los compartimos para que vean qué incluiría el taller se les da los costos etcétera y se les reenvía la cotización con todo eso con el temario y todo eso igual si tienen dudas preguntas de alguna otra cosa pues por ahí me pueden contactar me pueden mandar algún correo y vamos checando qué necesitan por acá preguntan que si puedo repetir cómo se ve la pantalla sin el menú del property manager ah ok este aquí tengo esta opción ok aquí está mira este básicamente trae una pestañita en la parte del lado este bueno esta es la pasada perdón esta a la izquierda es la primera me regreso nada más ok trae trae una pestañita aquí en la parte del del lado derecho esto solamente es para la nueva versión de solidworks 2021 y con esa tú puedes minimizar esa pestaña si la quieres volver a fijar trae un digamos como un pin como una tachuela y tú le puedes dar para que otra se quede fija y siempre esté de esa manera pero la puedes cambiar cuando tú quieras entonces si tú quieres tener tu área de trabajo limpio lo puedes hacer y del property manager ese aquí no se ve déjame ver si lo puedo poner aquí pero no sé si aquí está este este aquí no sé si se alcanza a ver mi mouse déjame ver si se ve o no déjame ver si puedo sacar otra herramienta para apuntar como con láser déjame ver ok creo que déjame ver si se ve o no se ve ahí se ve este aquí para ocultar el property manager aquí trae una pestañita también que tú puedes este si le das click ahí automáticamente se pliega hacia el lado izquierdo y si le vuelves dar click aquí se despliega este ese yo siempre lo hago así siempre pliego todo para que se vea limpia mi interfaz incluso también esta barra de acá de tareas se llama barra de tareas si tú le das acá en el buscador de comandos le escribes panel de tareas o le escribes tareas me parece en inglés viene como task manager me parece o algo así también lo puedes ocultar o sea simplemente despalomeas la barra de tareas y se oculta automáticamente entonces esto también funciona bastante bien a mí me me es muy útil para cuando grabo contenido de este tipo este y de esa manera pues sigo trabajando no puedo grabar varios videos etcétera para para checar todo cada una de estas cosas este ok por acá vamos a ver alguna otra pregunta a ver voy a checar la primera que hubo quiero llevar un proyecto de simulación nos pregunta Enrique Martínez para corrientes marítimas una cámara submarina para la aparición de líneas offshore y espero que estoy interesado en esta nueva herramienta ok si sin problemas Enrique este si gustas también digo si te interesa checar como más este acerca de estas herramientas si cumple con las necesidades de los requerimientos de por ejemplo en este caso de validación nos te puedes contactar conmigo y te puedo que analizar tenemos especialistas en todas las áreas yo me especializo en la parte de este del portafolio de todas las soluciones le llaman multiproducto y CAT ¿no? que es este Solidworks con todos sus licenciamientos Standard Professional Premium todos los módulos que trae y los multiproductos que tenemos algunas veces este por ejemplo softwares para renderizado softwares para este costeo softwares tenemos para poder hacer manuales de instalación o manuales de mantenimiento tenemos softwares de este inspección de calidad softwares para evitar la creación de planos que es para GD&T todo esto para mejorar estos grupos de trabajo es decir tenemos una gama muy grande de software yo me especializo en todos esos y de la parte de validación de simulación veo algunos temas de análisis estático lineales cosas básicas si necesitas algo más adicional tenemos especialistas ya que es que se dedican específicamente por ejemplo a todos los tipos de análisis de los módulos de simulación dinámicos análisis térmicos análisis de frecuencias etcétera ya hay personas que se especializan exactamente en todo eso entonces si tú necesitas más información acerca de si tu proyecto es viable o no viable te puedes contactar conmigo te canalizo con estas personas y ellos te pueden dar una pueden acordar una sesión para platicar y que ellos tengan los alcances de las herramientas y tenemos todo tipo de herramientas tenemos herramientas de simulación digamos para un nivel básico intermedio avanzado y también tenemos simulación con otros software que son de la marca de DASO Systems que son los mismos de Solidworks de CATIA que ya es para análisis muy específicos que simulia que es digamos el equivalente como si fuera ANSYS o bueno es la competencia de ANSYS simulia entonces ahora sí que tenemos soluciones para cada tipo de análisis en específico si se puede solucionar con Solidworks Simulation excelente si no puede ser que escale a un Solidworks Simulation Professional o Premium y si no puede escalar hasta simulia básicamente tenemos todo este tipo de abanico de soluciones preguntan por acá ¿existen constancias o certificados en estas actualizaciones y qué costo tienen? se da una constancia de los talleres de actualización básicamente se da junto con el curso la verdad los costos no los tengo yo han cambiado un poco necesitaríamos que te hicieramos una cotización para ver también qué tipo de qué tipo de curso quieres y nada más quieres de la última versión o de versiones anteriores o más o menos qué tan extenso etcétera pero sin problemas te podemos acercar una cotización si me mandas un correo ahí a a mi mail te puedo contactar con una persona de ventas y ahí podemos ver que más o menos cómo podemos trabajar y se da una constancia este certificado no hay porque no hay un certificado digamos solidworks no emite certificados de actualización solidworks solamente tiene certificados de sus certificaciones que también nosotros las brindamos pero son exámenes en particular de por ejemplo de cómo utilizar el módulo de miembros estructurales de cómo utilizar el módulo de chapa metálica o de cómo utilizar el módulo de superficies o de certificación en simulación certificación en simulación dinámica o en simulación de fluidos o de plásticos entonces son certificaciones como muy acorde a cada especialidad y esas si las emite directamente digamos el corporativo solidworks y este ellos te dan tu certificado el examen se hace en línea nosotros lo único que te hacemos es que te brindamos el cupón para que tú puedas hacer tu examen en línea y tú lo haces y ya te llegan los resultados directamente de ellos y te mandan tu certificado válido internacionalmente inclusive trae un código de digamos como que tú puedes meter en tu perfil de linkedin para validarlo y últimamente ya hasta te dan unas insignias en linkedin que aparece como las medallitas de qué certificados tienes y que son tan válidos son este los puedes utilizar en cualquier lugar ok ok les iba a platicar lo del portal que por acá también me pregunta Mau este miren la liga la liga se las dejé en la sección del lado izquierdo que viene como materiales complementarios ahí vienen dos ligas una que es la del canal de youtube y la de la página web no sé si si pueden acceder a ellas igual me confirman este sinops se las escribo ahorita aquí en el chat la página es www.dmd.com.mx ok y lo que la ventaja de que ustedes accedan a este portal por eso les decía a ustedes que también si son clientes nosotros ya tienen derecho a este portal si son clientes nosotros y no saben cómo acceder a este portal este pues aquí pueden ustedes ahorita les explico qué pueden hacer me pueden mandar un correo o al correo de marketing arroba dmd.com.mx y lo que hacen ustedes es que aquí en la parte del lado este aquí se ve en esta parte de arriba que dice accede regístrate al portal de dmd ahí se ve usted le dan click y los va a mandar a otra página esa página déjenme ver si aquí tengo este ajá aquí ya por ejemplo bueno les voy a pedir que se logueen les voy a pedir que se ingresen su correo electrónico y la contraseña si no tienen este esta información ustedes pueden este les digo contactar si ya son clientes de nosotros simplemente es cuestión de volverles a mandar este o restablecer su contraseña si no tienen o no son clientes de nosotros si quisieran ustedes a este portal podemos ver la manera en como ustedes a lo mejor pudieran acceder y qué hay en este portal hay muchísimos recursos pero dentro de los recursos que hay están las mejoras estas mejoras ya vienen todas las mejoras de 2021 aquí vienen cargadas simplemente le das por ejemplo la de selector de color le das ver mejora y así me deslogueó si me deja entrar otra vez aquí está bueno les explico para que vean aquí está inclusive la presentación de lo que se hizo de lanzamiento todo el evento que tuvimos este todos los el show de los ingres que hicimos las conferencias que tuvimos de acuerdo a cada sector de diseño de plantas de metal mecánica de moldes de diseño inmobiliario etcétera y tuvimos también este los vídeos que se mostraron durante el lanzamiento de la versión 2021 y todas las mejoras lo que les decía entonces si tú vas a cada una de estas mejoras trae el vídeo de la mejora de qué es lo que hace como ahorita lo que les mostré similar y trae el ejemplo tú puedes descargar algunos de estos ejemplos y te dice cómo funciona y qué beneficio tiene ok entonces tú puedes ir viendo cada una de estas mejoras y que veas por ejemplo descargar el ejercicio de esto y puedes descargar la pieza esta la única digamos que hay que tener en cuenta es que este ejercicio pues está hecho en 2021 si tienes una versión anterior pues no vas a poder abrirte a decir que es versión futura ok pero pues aquí con el vídeo puedes ver y aquí tienes cómo funciona qué beneficio tiene etcétera todo esto lo puedes ver desde el portal de nosotros ok este qué otra cosa preguntan por acá a mi nuevamente mis credenciales sí aquí está por acá este también nuevamente este mi correo me pueden buscar también en linkedin estoy como carlosilva eh me pueden agregar y por ahí comparto este bastante contenido a veces de de bueno últimamente no he compartido mucho pero pero vamos empezando el año pero luego comparto generalmente estamos dando este tipo de seminarios este tipo de webinars masterclass a veces hacemos lives en en facebook en este también de temas de solidworks y también ahí comparto a veces las listas de reproducción ya una vez que por ejemplo este se está grabando una vez que ya se termine de grabar y que termine el evento y cuando nos llegue la grabación se sube a youtube y luego lo comparto en el linkedin yo para que puedan tener todos si alguien no lo vio o si lo quiere volver a ver pues ahí puede haber el video a veces también hacemos los resúmenes de cada webinar y nada más no te chutas la media hora 45 minutos o una hora sino que nada te chutas lo más relevante me preguntaba acá Osmar Hernán que si hay o va a haber novedades de simulación fíjate que ya hubo en diciembre se lanzó ese de simulación lo puedes buscar en nuestro canal de youtube que precisamente acá les dejaba si escanean ese código QR les manda directamente al canal de youtube o si no nos pueden buscar como diseño y manufactura digital de md en youtube o le ponen dmd y ahí buscan el logo de dmd y ahí vienen entre los videos te metes a los videos y en diciembre hay varios ya videos publicados pero yo creo que debe ser como de los primeros días que están ahí de los últimos días más bien por ahí está ese de simulación por ahí búscalo ya está en el novedad de simulación y ahí puedes ver un poco más acerca de que se vio ok y también nos pueden seguir bien en el instagram también estamos constantemente compartiendo información y listo ¿va? este pues básicamente es eso muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta sesión espero que les haya sido de utilidad que de verdad hayan aprendido algo nuevo y si tienen alguna duda pregunta pues no duden por ahí en contactarme y nos estamos viendo en la siguiente sesión ¿no? próximamente estén pendientes nuestras redes sociales vamos a estar este año vamos a estar trabajando mucho contenido y por ahí traemos cosas nuevas para este año por ahí próximamente estaremos anunciando para que ustedes también se conecten y puedan estar consumiendo estos contenidos podamos ayudarles a través de este tipo de materiales ¿va? que estén muy bien pasen buen día y nos estamos viendo y nos vemos